...porque estamos a solo horas a que una nave china aterrice en Marte. Se trata de la misión Tianwen-1, la que pretende posicionar en suelo marciano a un rover que, al igual que el Perseverance de la NASA, va a explorar distintas condiciones de nuestro planeta vecino. Llegó el turno de China en solo horas. El gigante asiático espera convertirse en el segundo país en lograr convertir esta imagen en una realidad. Y este va a ser el primer rover que no sea de la NASA presente en este planeta. Y lo que va a hacer, va a ser estudiar la estructura geológica de este planeta, ver los cambios en el clima, estudiar también la atmósfera, que es muy importante conocer para futuras expediciones que tal vez tengan humanos presentes en ellas. Suurong es el nombre del rover con el que China pretende hacer historia. Dejó la Tierra en julio pasado y tras orbitar a bordo de la cápsula Tianwen desde febrero, durante esta madrugada debiera concretar su tarea más ambiciosa. Dicho rover es del tamaño de un automóvil, pesa 240 kilogramos, y durante 90 días marcianos va a estar estudiando el planeta con radar, para buscar hielo bajo la superficie, cámaras, estación meteorológica, y sobre todo va a estar midiendo campos magnéticos. Precisamente para buscar trazas de agua y potencial vida que en el pasado haya habitado en esa sección de Marte. Pero para eso, al igual que el rover Perseverance de la NASA, deberá superar el gran obstáculo para ingresar a Marte, sobrevivir a los llamados 7 minutos de terror. Esto se trata de poder bajar la velocidad de la nave, desde unos 20.000 kilómetros por hora, a tan solo 3 kilómetros por hora en 7 minutos. Tienen que encenderse pequeños cohetes para que estos logren frenar la nave y aterrizar suavemente en suelo marciano. Estados Unidos, la Unión Europea, Emiratos Árabes y China son los países que están explorando cada detalle de Marte, confirmando una nueva era espacial, la que tiene como gran objetivo llevar a humanos al planeta rojo. Este experimento, si les resulta bien, bueno, ellos pueden pensar en misiones un poquito más complejas. Este es como el primer paso que van a seguir. Procesos que no son evidentes y estudiar también en el pasado, por ejemplo, hubo vida, cuáles son las condiciones en las que actualmente se encuentra el planeta y ver la posibilidad incluso de una terraformación futura. Entre la madrugada de este sábado y el 19 de mayo, se espera que Suurong logre la hazaña. Eso según lo ha asegurado por la propia Administración Nacional del Espacio de China. De lograrlo, marcará un nuevo hito en la cada vez más cercana conquista de Marte.